El paquete va a bordo de un carguero medio. Número de registro Estonio 52775. Hay una pequeña tripulación y un destacamento de seguridad. Reglas de combate, señor. Tripulación prescindible. Base aquí Martillo 2-4. Tenemos un objetivo a la vista. Tiempo estimado 60 segundos. Recibidos 2-4. Cambiamos la oscuridad en 30. 10 segundos. Conformación de radio y a un canal seguro. Preparado y listo. Fuego a discreción. Fuente asegurado. Alto el fuego. Gas. Quédate en el pájaro hasta que aseguremos la cubierta a cambio. De acuerdo. Escuadrón conmigo. Bueno, ok, gente. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. El día de hoy nos encontramos con un nuevo video para el canal. En este caso estamos con... ¿Qué? ¿Y vais a decir me for speed? Ah, joder madre. No. Call of Duty Modern Warfare. Ya sabéis. Y bueno, escaleras despejadas. Esperemos que esta gente no hable mucho para poder acabar con los enemigos. Para poder hablar bien. Como es. Comentar. La cubierta delantera está despejada. Luz verde en alfa. Adelante. Ok. Mucha lluvia. Mucha tormenta. Una borrasca en el hijo de madre. Vale. Separaos. Dispersión de tres metros. Tengo a dos en la plataforma. Los veo. Fuego a discreción. De acuerdo. Tango abatido. Blanco neutralizado. Ok. Estamos viendo lo que podemos. Bueno, aquí el helicóptero se está encargando de todo el trabajo. Lo cual es perfecto. Martillo anda escaso de combustible. Nos largamos. Pájaro grande estará en posición para la evacuación en diez. Recibido Martillo. Warcraft Griffin, cubrir nuestra seis. El resto conmigo. De acuerdo. Me gusta tener esto para los encuentros cercanos. Está bien. ¿Cómo tienes compañero? A mi señal, adelante. Vigilad las esquinas. Izquierda despejada. Derecha despejada. Vigilad esas esquinas. Pasillo despejado. Moveos. Escaleras despejadas. Movimiento a la derecha. Bueno, pues bastante nice. Para llevar una MP5 literal. A la madre. Están agarrando a bala suya aquí. Esto ya no me está gustando pero nada. Creo que decía. Para estar llevando una MP5 silenciada literal. Pues no se lleno tan mal a largas distancias. Tango abatido. Pasillo despejado. Hay una AK-47. La cambiamos por la pistolita. Eso. Pasar las esquinas. Izquierda despejada. Listo señor. Moveos. Pero vamos con la MP5 para... para todo esto. Esperando a mi señal. Esperando. Pasar la despejada. Te tengo cubierto. Sigue adelante. Que seguimos avanzando. Que seguimos avanzando. Escuadrón conmigo. Moveos. Hay que permanecer juntos. A la madre. Me mataron. Que hacia el lado derecho. Esperando. Pasaré la despejada. Te tengo cubierto. Sigue adelante. Bueno, ahora sí. Pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo chucha? Me acabo de tirar una granada. Pues lo típico. Zona delantera despejada. Moveos. Hay que permanecer juntos. Ya. El lado derecho. Estoy en ello. Ok. Pues lo típico diría yo. Adelante. Listo señor. Ya. Izquierda despejada. Derecha despejada. Muévete. Movimiento a la derecha. La derecha. Mi puntería es un poco lamentable. Se podría decir. Bueno. Yo no estoy acostumbrado a jugar. Shooters en PC. No estoy acostumbrado a las maneras de abrirse. Yes, no sé. Ya,, no se puede encantar. Por 같습니다. Ya yo novio y no hay ahorita. Sí. Entonces ya va. El es avec� nhưolo. PlusION, podrá, y aumentüber. Zona delantera despejada. Movete. Adelante. Esperad a mi señal. La verdad, les voy a ser sincero No veo un por un No se lo que están los enemigos Hago aquí como lo que puedo Ah, estos son mis compañeros Que estupidez Pero bueno, ah y al final no dije ¿Por qué estoy jugando este Call of Duty Modern Warfare del año 2007? Lo también conocido como Call of Duty 4 Pues es que hace tiempo ya había hecho una encuesta De qué juego quería que subiéramos de serie a partir de Free Speed Y pues ganó Call of Duty Así de simple Ganó Call of Duty Bueno, escapar Estamos en el helicóptero, señor Se acerca aeronave enemiga ¡Mierda! Bravo 6, conteste Bravo 6, vuelve soñado ¡Mierda! ¡Bercoño ha pasado! ¿Cuántos segundos tenemos que irnos ya? Bravo 6, conteste ¡Vuelve! De aquí, Bravo 6, estamos saliendo ¡De aquí el soldado! ¡Nos largamos! ¡Llegando a los pasarelas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mamá en el culo, venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Seguéis corriendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pero bueno, aquí un poco de helado se podría decir Hay un marematoria ahí por aquí un momento ¡Me voy a caer! ¡Ah! ¡Ah! Me caí ¡Me morí! No ha sido bastante rápido ¡Pero qué culpa tengo! Ese personaje se queda atorado en un momento ahí Como si nada Además yo siento que el personaje va como agachado O sea, literal Uno va Corriendo en serio Como debería ¡Otra vez! No, no, no Esto ya es una tontería Esto ya no tiene sentido Ay, por fin Que hay que no ¡No, no, no! Bueno, pues lo logré Bueno, y el barco se hunde Lo típico Lo que pasa todos los días en el mar Infinity Ward presenta Nada, un increíble juego Call of Duty 4 Modern Warfare A ver qué se dice por aquí Se acerca un coche Sigue respetando A ver, siguen escaneando Esto viendo aquí Porque esto ya es el futuro La tecnología Ok, ahora estamos en POV P.U.B. Ah, bueno Ya estamos en el mundo de los revolucionarios ¿Por qué? ¿Es el futuro de los revolucionarios? ¿Qué? No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues chido diría yo. ¡Aja! Lo típico. Vemos en un buen carro, no se nos duelen las piernas, obviamente. Como buen juego, en primera persona, no se nos duelen las piernas. ¡Uff! ¡Qué fuerte es esto! Letra de Surinigt! ¡Ares del Aperenaz unanimously de smoke la fuerza en su nosa por su cuerpo. ¡Gracias! Bueno, aquí de Villagente, por ahí, yo creo que es lo típico de esta zona. Es el pan de cada día. ¡Gracias! 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 ¡Estamos en el Gula! ¡Ah, no! Pero eso es de Warzone. Esto no es de Modern Warfare. ¡No mames! ¡Gracias! ¡Gracias! Morimos, eso es todo, morimos, pues mueres, nada increíble, sorprendente, maravilloso. Pero en menos de tres horas, Nikolai será ejecutado en Rusia. ¿Nikolai, señor? El nombre en clave Nikolai es nuestro informador en el campamento ultranacionalista. Él dio la información de la operación con el carguero. Ahora mismo está en el infierno. Vamos a sacarlo de allí. Cuidamos de nuestros amigos. Vamos. Montes caucásicos. Rusia. Papagón. Pero bueno, gente, por aquí lo vamos a dejar por ahora. Y eso es todo. Por ahora lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado el video. Suscribirse, dar like. Para continuar con esta increíble serie que se viene, que es la de... Call of Duty World Warfare o Call of Duty 4. Listo, así que... ¿Para qué lo dejamos? Adiós. Adiós.